El Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres El Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres Exigiendo el rechazo unánime e ineludible compromiso por la igualdad Por la justicia social, por la responsabilidad pública de las instituciones, las personas, los colectivos En todos los ámbitos de desarrollo de la convivencia En España hasta el 7 de noviembre del año 2022 El número de mujeres asesinadas por violencia de género en este año ascienden a 37 Y a 1.167 desde el año 2003 Además como consecuencia de la violencia machista 26 menores han quedado huérfanos en lo que va de año Y 363 menores desde el año 2012 La Red Insular de Servicios de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género de Gran Canaria Ha atendido en el año 2021 a un total de 6.242 personas De las que 5.739 fueron mujeres El 92% Y 503 menores El 8% Esto ha supuesto un 11.5% más de personas atendidas en la Red en el año 2020 A lo que se puede entender como un aumento de la confianza hacia los servicios de atención Por parte de la víctima Pero también alude A un incremento de los casos de violencia de género En un colectivo En un contexto de crisis económica y sanitaria Que ha motivado que los equipos profesionales de atención Deban implementar medidas excepcionales Para la atención de las mujeres y menores Afectadas por las situaciones de violencia Dado que las violencias mayistas Son de carácter estructural Y por tanto suceden en todos los espacios Debemos prestar especial atención A los casos de la violencia En el entorno digital Y hacer énfasis también En la prevención en este año No hay cabida Ante lo planteado A cualquier discurso negacionista O posicionamiento político Que niegue la violencia de género O rechace las políticas públicas Enfocadas en una total erradicación Es más Cualquier tipo de mensaje negacionista De la víctima mayista Debe ser contraargumentado Y sancionado Conforme a la legislación Evitando su instauración En contextos sensibles Como el educativo o el sanitario Por todos los anteriores puestos El Ayuntamiento de Valleseco Se compromete con los siguientes acuerdos Presentados por el Cabildo Insular De Gran Canaria A los 21 municipios De las islas Y aprobados en la Junta de Gobierno Local El día 21 de noviembre del año 2022 Acuerdo Primero A unar esfuerzos para impulsar La prevención de la violencia machista En Gran Canaria Fomentando la coordinación Entre instituciones Entidades sociales Y demás agentes Segundo Apostar Por continuar desarrollando La especialización En la atención de las víctimas Por parte de los equipos profesionales De la red de prevención Y atención a las mujeres Y menores víctimas De violencia de género De Gran Canaria Tercero Impulsar acciones Para el fomento De la prevención De la violencia de género Así como el desarrollo De las atenciones especializadas A cada tipo de violencia Y ante las nuevas formas De violencias Como la ciberviolencia Cuarto Rechazar los discursos negacionistas De la violencia de género Que constituyen una amenaza A la igualdad efectiva Entre hombres y mujeres E intervenir Para impedir Su instauración En entornos sociales Sensibles Quinto Reivindicar más acciones formativas Hacia la especialización Y autocuidado Para quienes ejercen Profesionalmente El cuidado La atención Y la acogida A las víctimas Lo que supone Una garantía De mayor calidad En la atención A las mismas Y sexto Trasladar estos acuerdos Al gobierno de Canarias Y al ministerio de igualdad Del gobierno de España Ya con esto Terminamos de leer El manifiesto Y también Pues no solamente Darles las gracias Como decíamos Se me había quedado También detrás El centro de salud Que vemos a su director A don Carmelo Pues también Arropándonos Apoyándonos Y también hay una colaboración Muy importante Que se presta Dentro de este problema Que se erradica También Con la colaboración Y el esfuerzo De todos y cada uno De ustedes Y también pues como no De las instituciones Y ahora procedemos A un minuto de silencio Por todas aquellas víctimas De las instituciones 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 De las instituciones